Hoy voy a regalarle un yate multimillonario a alguno de mis suscriptores Esta belleza cuesta más de 300 mil dólares Wow, yo que tú me suscribirías Busquemos a una persona al azar a ver si estás suscrito a Juega Germán Hey, ¿qué tal? ¿Estás suscrito a Juega Germán? Sí, sí Espectacular Este yate de 400 mil dólares puede ser tuyo ahora Lo único que tienes que hacer para ganar este yate de 500 mil dólares Es protegerlo de estas balas de cañón Esto va a ser extremo Veamos qué estrategia va a ocupar George para proteger su yate Mientras George se prepara, quiero agradecer a nuestro auspiciador Relojes, dicen la hora Volvamos al video, ¿cómo estás George? Estoy listo ¿Podrá George proteger su nuevo yate de 500 mil dólares? Sí Vamos, protege tu yate Mi yate será tuyo Si lo proteges... Oh, ¿qué ha pasado? Creo que no pudo soportar tanto cañonazo No ha logrado proteger su yate de 700 mil dólares Los cañones fueron demasiado poderosos, Germán Bestia No te preocupes, George No te irás sin nada a casa Aquí tienes un dólar completamente para ti Wow Oh no, Dios mío Wow, qué descabellado Mr. V6000, oh, Mr. V6000, oh, Mr. V6000, yeah, you know his name He changed it once and twice, but I think it's his...